A Revilla en las fiestas le sube rápido el vino. Y una recomendación, no os equivoquéis de reyes, llevad las cartas a Melchor, Caspar y Baltasar, que hay otro rey fugao por ahí, que si se las lleváis, seguro que se queda con los regalos. La verdad es que no se ve el público que hay, pero si hay niños, y se lo está diciendo a los niños, es suficiente como para decirle que usted es un mediocre que no sabe disfrutar de nada, y que no se puede aguantar las ganas de tener un micro delante y no meter su ideología de mierda. A los niños. Te quito tu voto.